¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Rezado, rezado, rezado Muy bien Rezado, rezado, rezado Rezado, rezado, rezado Rezado, 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 rezado Rezado, 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 ¡Gracias! 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 Señor juez, que tengo un cambio para telas ¡Gracias! 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 ¡Vuelga, vuelva, vuelva, vuelvo! ¡Ripo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vale ahora! ¡Vamos al segundo! ¡Bien velo, bien velo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Vamos! 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 ¡Bien velo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien! 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 Buena Iba, buena Iba Buena Iba Pritz. Buena Iba, buenista, buenista, buenista. Buenista, buenista. ¡Bien, bien! Bien, bien, bien. Rebota, rebota, rebota Rebota, rebota, rebota 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Cerramos el A con nosotros, dale! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Eh, ya me siga acá, Juanjo, Juanjo! ¡Vamos, Chirúe! ¡Vale! ¡Vale, Chirúe! ¡Vale, Chirúe! ¡Vale! ¡Qué va! ¡Vete, sí, Juan! ¡Dale, dale! ¡Sí, Madre, sí! ¡Sí, Madre, sí! ¡Vale, Chirúe! ¡Premelo, premelo! ¡Sí, Madre, sí, Madre, sí! ¡Sí, Madre, sí, Madre! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, Chirúe, Márez! Pelado, tengo cambio. Pelado. Pelado, tengo cambio. Pauro. Pauro, Pauro. Pelado, tengo cambio. 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 Pel ¡Vamos! 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 ¡Vamos!